y otras personas que han visto y también cada vez que visitan esta casa también piden por la gente que venda por la gente que nos viene de la casa por la gente que nos acompaña venimos, venimos, venimos a las mujeres, a los hombres, a los niños y a ellos saben a quién me hablan y a ellos también los respetan por la gente que nos viene aquí de la tarde y bueno, en nuestras ocasiones por igual, yo repito que hacemos aquí como hacemos una vez más chiquita y bueno, que ya nos vemos las personas que nos acompañan y a todos los abuelos más a nuestras comunidades que nos acompañan con la gente y a todos los abuelos y que nos acompañan por muchos los respetan cada vez, cada año y pues hoy en mi nombre nos vemos aquí con nosotros así como a las personas a los abuelos y los acompañan y son personas que han unido en este caso tuvimos la posibilidad de saber que harían los dos, pero bueno, es mejor que los años se dejaron y preservaron nuestra música. Mis padres somos quienes, de algún modo, tenían relación a las personas y, pues, aquí estamos para compartirlo con ustedes y que ustedes conozcan. Y pueden sentir, sobre todo, lo que se siente cada vez que se va a tener que escuchar de ellos, y que con el día que nos encontremos, vamos a saber que es nuestra música, la que se escuche, la que se escuche, la que se va a dar, no se va a decir de estos paisanos, la mayoría de las personas que ustedes vengan a sentir de aquí, son personas de la Universidad Nacional de México y que con mucho gusto no hayan participado de este evento. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.